Señores y señoras, detrás del Bayesian, el naufragio de una nave de millonarios que surcaba el Mediterráneo, hay secretos portentosos que absolutamente nadie ha revelado hasta hoy y que guardan relación con el caso Epstein, con los trágicos eventos de septiembre de 2001 en Nueva York, y al menos en parte, con quien podría presidir los Estados Unidos nuevamente a partir de este año. Además de una intrincada trama corporativa que ya ha costado más de una vida. Y esta historia fascinante que supera por mucho la saga del Ocean Gate del año pasado, está expuesta hoy, aquí, tras una ardua investigación. Así que quédate hasta el ultimísimo minuto para enterarte de todo y comparte este video en todas tus redes y grupos, que nada te cuesta difundir en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, porque realmente vale la pena. Y por cierto, si valoras lo suficiente nuestro trabajo al final, esperamos tu aporte en Patreon.com barra Nicolás Moraz, o durante el estreno a través de Super Chat, solo opción unirte de YouTube. ¡Comenzamos! Hay algo peculiar en un pequeño barco que surca el mar salvaje. Sobre las vidas arrastradas bajo la sombra de la muerte, parece caer la sombra de la locura. Cuando tu nave te falla, el mundo entero parece fallarte. Aquel mundo que te creó y te contuvo se hace cargo de ti. Es como si las almas de los hombres que flotaran sobre un abismo, en contacto con la inmensidad, fueran liberadas de cualquier exceso de heroísmo, de insensatez, de abominación. Por supuesto, como sucede con la fe, el pensamiento, el amor, el odio, la convicción, o aún el aspecto de las cosas materiales, hay tantos naufragios como tantos hombres viven en este mundo. Y en este naufragio hubo algo infame que hizo al aislamiento más completo. Este fragmento de la épica novela de Joseph Conrad, Lord Jim, podría cifrar perfectamente el destino del buque Vagician. El Valleciano, aquel célebre velero que en las últimas semanas mantuvo al mundo en vilo durante su trágico final. Sin embargo, verán que la historia es mucho más compleja de lo que parecía en un principio. El mar es traicionero, pero aún más lo son los hombres. Muchas veces, detrás de un accidente, de una aparente fatalidad de la naturaleza, se esconde un complot, un plan, una conjura vil. Ya les explicamos en otros videos cómo, por ejemplo, el hundimiento del Titanic podría haber estado enlazado con la creación de la Reserva Federal. Y no son hipótesis alocadas, abundan indicios contundentes al respecto. Recomendado si no lo han visto ahora. Y hemos dedicado, a su vez, una serie de videos para mostrar todas las intrigas y todos los intereses que rodearon a la implosión del submarino Ocean Gate. Hoy trataré de mostrarles cómo la tragedia del Vagician es apenas un eslabón dentro de un guión siniestro que implica a espías, a tecnócratas poderosos, a políticos, tragedias premeditadas, hombres del estado profundo norteamericano y especialmente personajes involucrados en el peor atentado de los Estados Unidos, el 11 de septiembre. Así que los invito, o mejor dicho, los desafío, a seguirme a través de este viaje sinuoso cargado de tempestad, suspenso y verdades peligrosas. Construido en 2008 por el prestigioso astillero italiano Perini Navi en la comuna de Biareggio, el Vagician fue concebido como algo inmenso, majestuoso, insumergible. Con un arqueo bruto de 473 toneladas, ostentaba el mástil de aluminio más alto del planeta, alcanzando una altura fabulosa de 75 metros. El interior estaba equipado en un estilo japonés, con elegantes cubiertas de teca diseñadas por la empresa francesa Rémi Tessier Design, permitiendo alojar cómodamente a una docena de invitados que podían disfrutar un servicio de primer nivel. Su calidad era tan impresionante que lo llevó a ganar dos sonados galardones, el premio al mejor interior International Super Yacht Society Awards, y al mejor yate de vela del World Super Yacht Awards. Parecía inalcanzable para los mortales, y recién un lustro más tarde encontraría dueño, cuando fue adquirido por Ángela Bacárez como un regalo de matrimonio por su esposo, Mike Lynch, un tecnócrata conocido como el Bill Gates británico y quien bautizó al navío con el nombre que lo hizo famoso, Vagician. Un homenaje a la inferencia bayesiana, uno de los diversos métodos estadísticos que había utilizado para que su empresa Autonomy Corporation creciese hasta convertirlo en un coloso multimillonario. Desde entonces, la familia Lynch olvidaba sus problemas navegando los mares sobre el magnífico Vagician, y eso mismo hicieron aquel 18 de agosto, cuando Lynch decidió celebrar la absolución en un escandaloso juicio por fraude ocurrido en San Francisco, no solo invitando a su esposa y a su hija Ana, sino también a varios empresarios y abogados que lo salvaron de una prisión tortuosa. Eran una docena de invitados de lujo, agasajados por 10 tripulantes, que zarparon cerca del Porto de Palermo de Sicilia, lugar de quesos, aceites de oliva y también de la Cosa Nostra. Se alejaron de la costa mientras Mike descorchaba un vino en arroso, sin saber que sería la última copa que probaría en su vida. A mitad de la tarde, Angela sentía que algo no andaba tan bien, y le preguntó al capitán James Goodfield por unas nubes oscuras que se asomaban en el horizonte. No te preocupes, le contestó, ya se disiparán. Pero las nubes no se disiparon. Según los datos de navegación ICE, pudimos saber que a las 3.50 de la madrugada el Vagician ya se encontraba en medio de una tormenta implacable. Azotado entre lluvias hostiles y olas despiadadas, se desplazaba de costado, empujado por el viento furibundo, con el ancla ya desgarrada y girando casi sobre sí mismo, mientras el agua de mar no paraba de inundar la sala de máquinas. Entre llantos, gritos y rezos, Goodfield apenas pudo lanzar un Mayday Mayday hacia la guardia costera de Bari cuando el sistema colapsó y un apagón total los dejó a oscuras, entregados al destino final. Un pescador dijo que vio desde su cabaña la bengala roja lanzada en el cielo saliendo de una tromba de agua, una especie de mini tornado, y salió corriendo hacia la costa para buscar su bote. No obstante, la tormenta era tan feroz que apenas podía remar y cuando se estaba acercando ya era demasiado tarde. Vi almohadas y algunos tablones flotando en el agua, declaró angustiado. Un guardia de un edificio de Portichello, un pequeño pueblo ubicado apenas a 300 metros de allí, observó anonadado desde su cámara de seguridad, sin entender bien si veía bien o si estaba alucinando. Así, el mar se tragaba por completo al insumergible Bayesian en apenas 16 minutos. Una de las náufragas, Charlotte Golunsky, nadaba como podía entre olas de 15 metros de altura mientras levantaba a su bebé de un año para que no se ahogase. Sentía que iban a morir, sentía que los brazos se le acalambraban y ni siquiera podía oír el llanto de su hija pequeña porque el viento soplaba demasiado fuerte, como si lo hiciese con odio, como si intentara vengarse. Fue entonces que vio la luz, la luz de Sir Robert Baden Powell, una pequeña goleta holandesa que encontró de manera milagrosa a los cuerpos intentando nadar, flotar y sobrevivir. Un equipo de buzos tácticos se sumergió entre la tempestad y pudo rescatar a 15 navegantes. Luego de toser y toser y escupir al menos una parte de los litros de agua salada que se había tragado, Angela preguntó, ¿Mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Y Mike? ¿Vieron a Mike? Sí, los vieron. Unos días después, hallarían los cuerpos sin vida de Lynch, de su hija de 19 años de edad y de otros 5 tripulantes. Periodistas curiosos empezaron a copar a la costa preguntando por la tragedia. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuantas más preguntas hacían, menos podían comprenderlo. A los expertos les llamó la atención poderosamente cómo el sólido Bayesian pudo haberse hundido tan rápido, mientras que aquella desgastada goleta holandesa de 1957, que estuvo nadando a unos metros, no sufrió ni un solo daño durante la tormenta. También entrevistaron a Giovanni Constantino, el director de The Italian Sea Group, la compañía que fabricó el Bayesian, quien defendió con firmeza el diseño del yate, insistió que era inundible, y señaló que la tripulación había sido la culpable de esta desgracia. Han subestimado el mal tiempo. Deberían haberles avisado a los pasajeros, comentó. Y parece que los fiscales estuvieron de acuerdo, porque llevaron al estrado al capitán y lo sometieron a un interrogatorio severo bajo la dura acusación de homicidio culposo múltiple. Goodfield era un experto marino neozelandés de 51 años de edad que conocía perfectamente el Mediterráneo, y que llevaba casi una década trabajando en yates de lujo y cruceros multimillonarios. Por eso le llamó la atención a los investigadores la serie de negligencias flagrantes que cometió el día del hundimiento. Por empezar, dejó replegada la orsa, una especie de aleta que sirve para equilibrar el peso y la altura del casco cuando las condiciones del mar se agitan. Además, mantuvo las escotillas y los tambuchos abiertos. Un portón lateral sin trabas, los motores de las embarcaciones auxiliares apagados y el ancla bajada. Incluso la posición del velero estaba al revés de la indicada por las normas marítimas más elementales. Barco enfrentó las olas y el temporal de costado en lugar de haberlo hecho con la proa. Pero lo más intrigante de todo es que no le haya dicho a ninguno de los pasajeros que se avecinaba a aquel temporal tremebundo, incluso cuando ya a Angela lo había advertido. En las horas previas a la catástrofe, Cuthfield prefirió que reinase un silencio inexplicable. Dijo que no se preocupó del mal tiempo porque no había recibido ninguna alerta meteorológica, palabras que dejaron sorprendidos a los pescadores que estaban de testigos en el tribunal. No habrá nuevos avisos, pero a medianoche ya se entendía que estaba llegando algo feo. El cielo estaba tan lleno de relámpagos que nadie salió a pescar, comentó uno de ellos. En una casa, cuando está por llegar la lluvia, se cierran todas las ventanas. Lo mismo hay que hacer en un barco. Si todo hubiera estado cerrado, en el Bayesian no habría habido ningún problema. Está programado para escorarse y volver a flotar, declaró el arquitecto del yate ante la pregunta del fiscal. Siguieron la reconstrucción de los testimonios. Ningún marinero corrió a golpear las puertas de los camarotes a los pasajeros. Ni llegó a dar ninguna orden de subir a cubierta. Quienes salieron de sus habitaciones lo hicieron por iniciativa propia, como la madre con su bebé, cuando ya el clima comenzó a ponerse sombrío. Y la bengala de emergencia que vio el pescador fue lanzada recién a las 4.38 de la mañana, cuando el Bayesian ya se encontraba completamente hundido en el fondo del mar. Completamente inexplicable. ¿Cómo no disparar antes? Semejante manto de sospechas nos hace preguntarnos seriamente si no solamente fue un homicidio culposo, es decir accidental, sino un asesinato, un crimen premeditado. Pero en todo crimen se debe indagar a un factor esencial. El móvil, el motivo, la causa, la razón para hacer el mal. ¿Por qué un capitán querría hundir su propio barco? ¿Por qué acabaría con la vida de su principal cliente? ¿Por qué una tripulación cometería un complot tan despiadado como hogar de manera intencionada a un grupo de 12 personas? Estos interrogantes solo podremos contestarlos al profundizar en la vida de las víctimas, comenzando por la vida del dueño del Bayesian. Michael Richard Lynch no nació siendo rico. Se crió humildemente en los 60 como hijo de una enfermera y de un bombero en la ciudad de Thamesford, dentro del condado británico de Essex. Sin embargo, desde pequeño ya tenía grandes ambiciones intelectuales, y luego de estudiar ciencias naturales en la Christ College de Cambridge, realizó un doctorado en redes neuronales artificiales y aprendizaje automático. Antes de cumplir los 25 años, conoció en un bar a un viejo y extraño empresario. Entusiasmado por la cerveza, el joven Mike le explicó que era el aprendizaje automático la tercera revolución de la tecnología, porque la primera fue la sustitución de los músculos por las máquinas de la revolución industrial, y la segunda a la sustitución de las tareas repetitivas por computadoras. Y ahora tenemos esta revolución que está reemplazando las tareas reflexivas. Sentenció luego de culminar su fondo. El empresario quedó tan maravillado con estos conocimientos de ciencia ficción que le otorgó a Lynch un préstamo de 2.000 libras para crear su primera empresa, Lynet System, un fabricante de productos tecnológicos musicales cuyas ganancias lo llevaron en 1991 a fundar Cambridge Neurodynamics, una compañía especializada en el reconocimiento informático de huellas lactilares, que resultó toda una innovación para la época. Cinco años después erigió Autonomy, una firma de software de búsqueda que se colocó entre las 100 empresas más importantes del Reino Unido en tiempo récord, y le hizo ganar a Lynch el apodo de el Bill Gates inglés. Y tenían mucho más cosas en común que su riqueza extraordinaria. En octubre de 2011, la histórica compañía estadounidense Hewlett Packard, cuyo garage en Palo Alto es considerado el lugar de nacimiento de Silicon Valley, decidió comprar a Autonomy por más de 11.000 millones de dólares, de los cuales Lynch se llevó 800 directamente a su bolsillo, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del Reino Unido. Mientras los estaba gastando en mansiones y en las mejores razas de caballos, los directivos de Hewlett Packard denunciaron que la empresa había hecho graves irregularidades contables, fallos de divulgación y tergiversaciones absolutas para inflar su valor, conduciendo una disputa legal que duraría años y años. Pero esto no impidió que Mike continuase con su pantanoso ascenso empresarial, porque al poco tiempo fundó Invoke Capital, una empresa de capital de riesgo con la cual compró las acciones mayoritarias de una firma de ciberseguridad que irónicamente se llama Dark Trace, rastro oscuro, y que fue acusada de vender tecnología Snake Oil, aceite de serpiente. Un término que se refiere a una estrategia de marketing para vender productos engañosos, realizando estafas a gran escala. Lynch se convirtió en el director ejecutivo de la corporación, y como gran admirador de James Bond, no solo bautizó las salas de conferencias con el nombre de sus enemigos, como Dr. Noe y Goldfinger, sino que además homenajeó a Ernest Stavro Blofeld, el villano legendario y deforme al que le surcaba una cicatriz en el ojo y siempre estaba acariciando a su gato persa de ojos azules. Entonces hizo instalar en su oficina una pecera con pirañas feroces, similar al tanque de pirañas donde Blofeld arrojaba a sus víctimas. Pero Mike tenía aún mejores contactos que los enemigos de la gente 007, porque en 2014 fue elegido miembro de la Royal Society de Londres, que es la organización científica más prestigiosa y antigua del mundo, que tuvo y tiene miembros tan dispares y reconocidos como Isaac Newton, Benjamin Franklin, Charles Darwin, Albert Einstein, Winston Churchill, Alan Turing, Stephen Hawking, o más recientemente, el omnipresente Elon Musk. Continúa el abogado y analista político Paul Gray. Nos vemos al final. Y al igual que Elon Musk, Mike Lynch ha formado parte del foro de Davos de Klaus Schwab, quien lo habría felicitado por la tecnología en ciberseguridad de Darktrace. Pero sus fantasmas volverían para acecharlo. En noviembre de 2018 volvería a ser acusado de fraude en los Estados Unidos, junto con el ex vicepresidente de Autonomy, Stephen Chamberlain, y el ex director de financiero, Sushovan Hussein, quien fue declarado culpable y sentenciado a cinco años de prisión. Ante el terror inminente de terminar tras las rejas, Mike se contactó de inmediato con el mejor abogado de los criminales de cuello blanco, en los dominios del tío Sam. Hablamos de Ray Weingarten, un veterano que había representado a pesos pesados, como el ejecutivo de la planta Enron, Richard Cousy, al presidente de WorldCom, Bernard Evers, al famoso cineasta Roman Polanski, y a un empresario que probablemente ustedes conozcan bastante bien. Me refiero por supuesto a Epstein, quien fuese representado por Weingarten en las vísperas antes de caer en desgracia y encontrarse sin vida en una celda de Manhattan. Pero eso no es todo, porque este abogado del diablo también fue considerado para representar a un amigo de Jeffrey, un tal Donald Trump. Cuando éste estaba siendo investigado por ese supuesto espionaje hacia los demócratas durante las elecciones del año 2016, Ray rechazó la propuesta diciéndoles que quería trabajar a su manera, con sus asistentes y a su propio ritmo, sin que le pusieran ningún tipo de condiciones estúpidas. Lo mismo le habría dicho a Lynch, quien aceptó sin dudarlo. En febrero de 2020, fue puesto formalmente bajo arresto y luego extraditado hacia California para ser juzgado por cargos criminales de conspiración y fraude. Con ingeniosos artilugios, Weingarten pudo convencer al jurado de que su cliente en realidad estaba demasiado centrado en la tecnología de la propia compañía y que poco sabía en realidad de sus finanzas. El Gates británico tuvo que pagar una fianza de varios millones de dólares, pero pudo salir libre e incluso pudo aprovechar el viaje para ir a Seattle, Washington, donde se reuniría con los directivos de Amazon Web Services, AWS por sus siglas en inglés, es decir, la corporación de Jeff Bezos, con la que lograría firmar un contrato para Darktrace. Sin embargo, la pesadilla no había terminado, puesto que dos años después, Hewlett Packard insistió con la acusación y lograron que volviera a ser extraditado, acusado nuevamente de 16 cargos de fraude. Fue puesto bajo arresto domiciliario en un departamento en San Francisco con tobillera electrónica, pero esta vez no pudo obtener la ayuda de Weingarten. El juicio le estaba consumiendo su dinero y deterioraba sus negocios. Estaba tan afligido que su esposa confesó cómo llegó a considerar vender su querido Vallesian por 30 millones de libras esterlinas. Fue entonces que Mike decidió contratar a Christopher Morbillo, un prestigioso abogado neoyorquino, quien había logrado estirar las citaciones hasta abril de este año. El tribunal escuchó sus pruebas y argumentos a lo largo de 11 semanas. Uno de los testigos de la defensa fue ni más ni menos que su amigo íntimo Jonathan Blumer, director de la Morgan Stanley, y había sido presidente del Comité de Auditoría de Autonomy durante la época de la venta a Hewlett Packard. Finalmente, el 6 de junio, el juez declaró que no había suficientes pruebas para condenar a Mike Lynch y a Stephen Chamberlain, quienes fueron declarados inocentes de todos los cargos. Al regresar a su país, el magnate británico declaró con cinismo a la radio de la BBC que solo había podido demostrar su inocencia porque era lo suficientemente rico como para pagarla. Pero al parecer, el karma acechaba a estos hombres. En una serie de eventos desafortunados que persiguieron a los protagonistas de este juicio, y fueron víctimas de una improbabilidad estadística que difícilmente se la podamos atribuir al azar. Cuatro de las personas vinculadas al juicio fallecieron en un lapso de 72 horas en dos eventos separados. La mañana del 17 de agosto, Chamberlain estaba ofreciendo su trote diario por el tranquilo pueblo inglés de Streatham, cuando de repente fue atropellado por un coche que lo dejó con fatales daños craneales. Apenas dos días después, la tormenta mediterránea aniquilaba al Vallesian, y terminaba no solo con la vida de Mike Lynch, sino también con la de su amigo Jonathan Blumer, el abogado Christopher Morvillo, y sus esposas, Neda y Judy. Pero lo más escalofriante todavía no se ha dicho, gracias a las investigaciones de la revista Político, descubrimos la verdad detrás de la verdad, el secreto más siniestro, la revelación definitiva. Lynch era fanático de James Bond, no solo porque le gustaban sus villanos, sino porque compartía oficio con el protagonista. Era un auténtico espía del MI5, desde hacía décadas. Gracias a ellos, había podido erigir su imperio empresarial ya desde el comienzo de los años 90. Funcionarios de inteligencia británica le habían ofrecido financiamiento millonario a cambio de que les diera acceso a su sistema de reconocimiento de huellas dactilares por computadora para analizar datos de llamadas telefónicas y correos electrónicos interceptados. La financiación continuó incluso cuando Mike fundó Autonomy. Le dieron como regalo un contrato para proporcionar una infraestructura a la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para analizar datos informáticos meses después del 11 de septiembre. Sus principales clientes norteamericanos eran el Ejército, la NASA, la CIA, el FBI y la NSA. De hecho, un artículo de The Guardian del año 2003 describió que esta empresa se ocupaba de investigar sistemas avanzados de espionaje informático. Y era una de las pocas del Reino Unido que terminó beneficiándose de la guerra de Irak. No es casualidad justamente que Christopher Morbillo haya formado parte de la investigación criminal de los atentados contra el World Trade Center. Y ahí no terminan los nexos, puesto que Autonomy Company era solo una sede, un refugio, una oportunidad para agentes veteranos. Uno de los directores de la compañía fue Richard Perl, un político que estuvo mucho tiempo tomando decisiones cruciales en nada más ni nada menos que el Pentágono. Había sido subsecretario de Defensa en la administración Reagan, oponiéndose a los acuerdos de reducción de armamentos con la Unión Soviética y uno de los principales defensores del proyecto de iniciativa de defensa estratégica llamado Guerra de las Galaxias. En los 80 fue acusado de ser espía del Mossad luego de que el FBI descubriera que le había brindado información clasificada a la embajada israelí y que habría recibido 50.000 dólares para favorecer a una compañía de armas sionista. Con Clinton como presidente, escribió un informe junto a un asesor del propio Dick Cheney, donde ofrecía un plan para alejar a Israel de los principios socialistas, tener un control exclusivo sobre la sociedad palestina y recomendar enfáticamente la eliminación de Saddam Hussein. Ese informe sería recibido con entusiasmo por el nuevo primer ministro, Benjamin Netanyahu. En julio de 2001, tres meses antes de la catástrofe, George Bush nombró a Pearl presidente del comité asesor de la Junta de Política de Defensa y asesor clave del secretario de Defensa de Donald Rumsfeld, uno de los principales arquitectos de la guerra de Irak, ambos con la promoción de Joe Biden. Fueron construyendo la mentira propagandística de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva cuando sabían perfectamente que no era cierto. Tres años más tarde, Pearl acabaría escribiendo El fin del mal, cómo ganar la guerra contra el terrorismo, un libro liberticida que sugiere que las agencias como el FBI, la CIA, las Fuerzas Armadas y el Departamento de Estado deben prepararse mejor para un nuevo tipo de guerra contra un nuevo enemigo más peligroso, implementando una estricta vigilancia interna con tarjetas de identidad biométricas para obstaculizar posibles amenazas de inmigrantes terroristas. El terrorismo sigue siendo el gran mal de nuestro tiempo y no hay un camino intermedio para los estadounidenses. Es la victoria o el holocausto. Esa es tan solo una de las frases rutilantes de este libro. En los últimos capítulos propone abandonar todos los procesos de paz entre israelíes y palestinos, así como propone invadir Siria. Tampoco es casual que poco después se descubrió que había hecho negociaciones con los líderes kurdos para invertir en pozos petroleros en Irak y en compañía del propio Cheney fue asesor del dictador asesino libio Muammar al-Gaddafi. Ahora pueden entender mejor cómo llegó a ser director de Darktrace y cómo Lynch pudo obtener tantos millones rápidamente. Pero no era el único personaje del Deep State que ocupó un lugar en la compañía. Gracias al medio The Wire sabemos que también en el consejo directivo estuvieron John Richardson en el área de ciberseguridad del gobierno británico, Stephen Huckster y David Palmer que trabajaron para el MI5 y el mismísimo jefe de esta agencia, el varón Jonathan Evans, que liderando el departamento internacional se convirtió en un experto en Al-Qaeda y fue ascendido a jefe de la sección solo unos días antes de la caída de las Torres Gemelas. En agosto de 2014 Lynch contrató además a Jim Penrose, un veterano había dirigido las operaciones estadounidenses de contraterrorismo de la NSA. El mismo Penrose confesó en una entrevista que Darktrace habría descubierto a Edward Snowden antes de que filtrara el orwelliano Proyecto Prisma, un programa que había establecido una vigilancia masiva a nivel mundial a través de nuestros celulares y computadoras, con programas de Android y Apple y la total complicidad de las Big Tech, entre otras como Google o Facebook. Dicho y hecho señores, una historia fascinante. Los invito a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y apoyarnos en patreon.com barra Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Gracias a nuestros mecenas de Patreon, a quienes aportan en Superchats por Bitcoin, por Mercado Pago, bueno por cualquiera de las vías en las cuales pueden retribuir nuestras investigaciones, continuaremos molestando al poder. Y por ello los invito a visitar nuestro documental definitivo sobre la mafia de Joe Biden y su familia, la investigación más completa del mundo sobre el caso, llena de instantes apasionantes y trágicos, y nuestro nuevo documental dedicado al pueblo venezolano. El documental biográfico único en el mundo sobre el siniestro Diosdado Cabello, el jefe del clan criminal chavista que sostiene a Maduro y que podría entregarlo en caso de llegar a un acuerdo con Trump que ya se ha tanteado en el pasado y podría cumplirse hoy. Miren el documental de la historia tenebrosa de Diosdado Cabello, ambos estarán recomendados aquí al final, el de Biden y el de Cabello, y sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de Patreon.com barra Nicolás Moraz.